Que bonito que fue esa noche contigo Acariciaba tus manos mientras tu cuerpo era mío Y aunque esa noche pasó, por favor Tú no la eches, princesita, al olvido Que yo no quiero que se muera de amor Todo lo que allí tú y yo sentimos Diciéndote al oído Que de tus manos quiero caminar Que de tus pelos quiero enloquecer Niña, dame la oportunidad de contigo volar Escapate conmigo Y vamos a volar Tengo un sueño contigo Quiero hacerlo realidad Escapate conmigo Y vamos a volar Tengo un sueño contigo Quiero hacerlo realidad Desde que tu mirada a mí quedó clavada Desde que yo te vi desnuda madrugada Yo supe que serías mis penas y alegría Y ahora escucha mi poesía Escucha mi poesía No hagas maletas, no hagas ruido Te lo pido Yo solo traigo aquí la flecha de cupido Yo voy a hacer tu armario de trajes y viajes Pégate a mi cuerpo como sangre Que de tus manos quiero caminar Que de tus pelos quiero enloquecer Niña, dame la oportunidad De contigo volar, de contigo volar Escapate conmigo Y vamos a volar Tengo un sueño contigo Quiero hacerlo realidad Escapate conmigo Y vamos a volar Tengo un sueño contigo Quiero hacerlo realidad Que tu eres para mí Que yo te haré volar Que desde aquel momento Niña, en el que yo te vi Te quise enamorar Me enamoré de ti Hagamos un viaje Muy lejos de aquí Escapate conmigo Escapate conmigo Y vamos a volar Tengo un sueño contigo Quiero hacerlo realidad Escapate conmigo Y vamos a volar Y vamos a volar Tengo un sueño contigo Quiero hacerlo realidad Tengo un sueño contigo Y vamos a volar Tengo un sueño contigo Y vamos a volar Tengo un sueño contigo